ya lo pueden bajar como le gusta contar a nuestro amigo el camaleón nuestro amigo el ay tienes muchos globos andré que padre qué padre te adornaron tus papis chicos a nuestro amigo el camaleón le gusta contar de uno en uno cosas sueltas y separadas recuerden que él cuenta las unidades las unidades son cosas sueltas y separadas oigan cuando nuestro amigo el camaleón tiene 10 cosas se las puede quedar no se la tiene que pasar nuestro amigo el camaleón tiene 10 cosas se las agrupa 10 cosas no se las puede quedar porque él cuenta suelto y separado se las pasa a nuestro amigo el dinosaurio nuestro amigo el dinosaurio cómo le gusta contar en 10 en 10 cosas juntas y agrupadas perfecto a mi amigo el dinosaurio le gusta contar de 10 en 10 cosas juntas y agrupadas y recuerden que nuestro amigo el dinosaurio cuenta decenas una decena son 10 cosas juntas dos decenas cuántas cosas serán 22 son 20 cosas oigan a ver aranza y 5 decenas y 5 decenas de flores cuántas flores son en 5 decenas 5 decenas ajá si hay 5 van a ser 5 no 50 porque estamos hablando de nuestro amigo el dinosaurio 10 20 30 40 50 así es de 10 en 10 recuerda que nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar de 10 en 10 cosas sueltas y separadas y Anfelice me compraron un pop-it me compraron un pop-it sí mi primera vez que me compran un pop-it yo no puedo ya yo no tengo pop-it ahora sí ya te compraron uno ah está bien mira de cuál es mira de cuál es es de pastel ándale qué padre por tu cumpleaños el medio de nuestras primas tienen unos ok chicos nuestras primas tienen unas miren vámonos a la página número número 10 déjenles pongo en la pantalla el libro yo no tengo yo no tengo ¿quién no tiene ese libro? ya lo encontré maestra o página el libro de matemáticas todo lo tiene ¿no? ¿qué página? página 10 Misael saca tu libro de matemáticas de Gilberto Duarte ese no Luis Roberto el otro que tenías yo tengo una arañita maestro yo tengo una arañita es una arañita es una arañita es una arañita con mi arañita con mi arañita ese libro ya lo puedes ya lo míralo todavía no les aparece ahí está eso lo había sacado ahorita todos con este libro ya loí Roberto todos con este libro Misael ¿ya lo sacaste? ¿sí? en la página 10 todos en la página 10 váyanse a la página 10 todos a la página 10 ahí está lo primero vamos a ponerle lo más importante fecha corta recuerden que siempre que trabajamos con un libro vamos a ponerle fecha corta hoy estamos a 5 de agosto Diego de agosto de octubre del 2021 ¿ok? ¿qué creen? aquí vamos a hacer vamos a escribir de uno en uno hasta el 50 pero primero tengo que escribir el número cero ¿qué sigue del cero? uno ¿qué sigue del uno? dos dos y así me voy a ir tres cuatro cinco ¿hacemos lo que está haciendo? sí y seis termino en el seis y me paso al otro renglón o sea a los otros cuadritos y comienzo desde acá ¿ok? vamos a comenzar todos desde acá y luego les tiene que llegar hasta el número 50 dice que vamos a llegar hasta el número 50 de uno en uno hasta el 50 aquí formamos cinco decenas ahí lo vamos a hacer de uno en uno hasta llegar hasta el número 50 ahí tenemos que llegar hasta el número 50 iniciamos recuerden que con el cero vamos a poner aquí el cero aquí estamos contando las unidades aquí formamos cinco decenas ¿cuál? ¿el de arriba Luis Roberto o el de abajo también el de cinco? el de arriba ok ok entonces abajito aquí recuerden tenemos que ir sumando de cinco en cinco hasta llegar al 90 cinco más cinco me da diez diez más cinco me da quince quince más cinco me da veinte veinte más cinco me da veinticinco y veinticinco más cinco ¿cuánto me dará? entonces eso lo vamos a ir haciendo ahorita perfecto abril treinta veinticinco más cinco me da treinta y treinta más cinco ¿cuál está cinco? vamos a ver treinta más cinco treinta más cinco treinta y cinco oigan se dan cuenta de una cosa que aquí cuando en esta serie que va de cinco en cinco todos los números terminan en cinco y después terminan en cero ¿ya vieron? miren cinco diez termina en cero quince termina en cinco cero veinticinco y luego treinta treinta y cinco entonces el de acá tiene que terminar en cero treinta y cinco más cinco ¿cuánto será? ¿cuánto será? cuarenta cuarenta y cuarenta más cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco perfecto y así me voy a ir ¿se dan cuenta que esta serie los números terminan en cero y terminan en cinco? terminan en cero y terminan en cinco cuarenta y cinco más cinco ¿cuánto será? cincuenta cincuenta y ya está cincuenta más cinco pues aquí ya está miren cincuenta y cinco ¿a unos están escribidos y otros no? ajá algunos para que ya se miraran miraran los ejemplos cómo van creo que ya sé cuál va cincuenta y cinco más cinco ¿cuál va a abrir? cincuenta 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 y ahora sesenta más cinco cincuenta cincuenta perfecto abril ya viste es que van terminando en cinco y en cero está bien fácil creo que el otro es setenta así es el otro es setenta y setenta cinco setenta y cinco el otro es seta así es abril perfecto y abril ya lo vas a terminar aranza setenta y cinco más cinco ¿cuánto es? mande setenta y cinco más cinco ¿cuánto te da? setenta y cinco ochenta ochenta y Ana Sofía ochenta ¿cuánto te da? ¿el baño? Ana Sofía ochenta más cinco ¿cuánto te da Ana Sofía? Diana Sofía Diana Sofía ochenta ¿cuánto te da? tres 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 cinco cinco cuenta a ver Diana Sofía ayúdame ayúdame a contar conmigo con cinco deditos con cinco deditos ahora ¿qué sigue? ¿qué sigue? maestra mande espérame un poquito aranza espérame tantito va a ser del baño sí André sí André vi al baño a ver ochenta más cinco ¿qué sigue del ochenta? ochenta y uno ochenta y uno ochenta y dos cuéntalo conmigo ochenta y dos ochenta y dos ochenta y tres ochenta y tres ochenta y cuatro ochenta y cuatro ochenta y cinco ochenta y cinco entonces ochenta más cinco ¿cuánto es? ochenta y cinco ochenta y cinco perfecto ahí está alguien tenía eso me pero fue no aprendí se escuchaba la voz de su mamá chicos en la siguiente vamos a ir escribiendo decenas una decena ¿cuántas cosas son? de diez de diez en diez aquí vamos a ir de diez en diez vamos a ir escribiendo decenas diez veinte esta veinte y así vamos a ir vamos a ir escribiendo aquí decenas recuerden las decenas son diez cosas aquí vamos a ir aquí vamos a llegar hasta el cien en las estrellas aquí en las decenas vamos a llegar hasta el número cien en la otra creo que es en la otra que está la lista el treinta creo que es cuarenta así es abril es cuarenta estás en lo correcto cincuenta ándale perfecto abril muy bien cincuenta ajá y llegamos hasta el cien ahí vamos a ir vamos a ir escribiendo maestra voy en el ochenta vas en el ochenta perfecto decenas de nuestro amigo el dinosaurio ya terminé los de abajo todo ya terminaste maria perfecto muy bien ya terminé ya terminé maestra ya terminaron ok ya terminé pero no voy a tomar no se notó poco ya yo terminé mis todos ya terminé pan pan de abril después del cuarenta sigue cincuenta así es después del cuarenta sigue el cincuenta luego sesenta cinco decenas y luego seis decenas ya terminaste Roberto maestra mañana vamos a hacer la once sí mis no al ratito eso vamos a hacer al ratito sí mis ya terminé ya perfecto ya terminé y sabías que mañana es mi cumpleaños mañana es tu cumpleaños Valeria sí mí cincuenta